Hola, muy buenas, bienvenidos a otro review. Hoy vamos a ver una cámara vigila bebés. Es un monitor con su cámara. No necesitamos en esta ocasión teléfono móvil ni nada porque ya trae su propio módulo monitor con su pantalla. Viene preparada para ver en la oscuridad perfectamente y bueno, vamos a ver qué viene, qué nos dice en la caja. Nos dice que tenemos un alcance de 50 metros en interiores y en exterior hasta 260 metros. Bueno, está bien que verifique el interior y el exterior. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Bueno, pues no dice la temperatura en la que está pensada para trabajar, lo normal. Una pantalla de 2 pulgadas con una resolución de 176 x 220 y una sensibilidad de recepción de menos 90 decibelios por metro, parece. Tenemos un consumo de corriente de 200 miliamperios y lleva una batería de litio de 500 miliamperios, de medio amperio, ¿vale? Y aquí nos dice, pues, el sensor de la cámara. Estamos hablando del sensor de ETE 03 megapíxel y la iluminación mínima cero luz, o sea que puede ver totalmente en la oscuridad. Y bueno, pues, el consumo es al igual que el otro, todo igual, así que vamos a sacarla, a ver qué tal es y la probamos. Bueno, vamos a ver qué tal es por aquí. Bueno, lo que encontramos es este manual, manual que viene en inglés, por lo que veo. Sí, totalmente en inglés, pero esto que trae su propio monitor, la verdad es que no suelen tener ningún problema porque no hay que descargar aplicaciones ni nada. Bueno, esto es a la antigua usanza, estos van a funcionar sí o sí y no van a depender ni de internet ni de nada de eso. Bueno, pues aquí tenemos los dos módulos, el manual y los dos alimentadores, ¿vale? Bueno, como veis, los alimentadores vienen con conector mini USB. Vamos a sacar la parte de la cámara. Viene con una antenita aquí aérea, muy graciosa. Y lo que parece ser un botoncito de reset, puede ser. Bueno, supongo que en un lateral, aquí tenemos el conector para la alimentación. Viene preparada por poder colgarlo de una pared, como veis. Pero yo creo que lo suyo es probarla así, obviamente. La probemos así y a ver qué tal. Y por aquí tenemos el monitor. Vale, el monitor viene con una peana, a ver, exacto, que se puede abrir para dejarlo de pie. Perfecto. Y vamos a ver si se enciende, porque vienen con una batería. Vale, vamos a apagar, nos vamos a llevar a otra habitación. Y así vemos realmente cómo funciona, porque aquí apegados al receptor es imposible. Vale, bueno, pues ya hemos colocado la cámara en un dormitorio. Como no tenemos aquí los bebés, porque esto es para regalarlo, pues hemos colocado ese peluche y se puede ver perfectamente. Es mucho más pequeño que un bebé, o sea que el bebé se vería todavía muchísimo mejor. Y está como a 50 centímetros de la cámara, una cosa así. Así que en ese aspecto, perfecto. Con estos botones vamos a manejar el volumen, ¿vale? Aquí subimos y bajamos el volumen. Y ahora tengo una persona que nos va a apagar la luz de la habitación. Primero la de la habitación y luego la de la mesita, para ver que realmente puede haber en la oscuridad. Así que, por favor, apagamos la luz del dormitorio. Vale, vamos a apagar la luz del dormitorio. Y como veis, ya el fondo se ve oscuro, ¿vale? Solamente está la luz de la mesita de noche. Y ahora pues ahora vamos a apagar la luz de la mesita. Bueno, pues ya vemos que está apagada la luz de la mesita y ahora sí que se ve totalmente en modo nocturno. Es en blanco y negro, obviamente, pero se ve bastante claro. Estamos de acuerdo también que está muy cerca, pero se ve perfectamente que va a llegar a bastante distancia. Así que, en modo cámara, perfecto. Ahí tenemos también, podemos ver la temperatura que hay en la habitación, donde estaría el niño. En este caso son 26,6 grados. Y también la cobertura, que nos dice que hay muy buena cobertura. Claro, estamos aquí a unos 6 o 7 metros, nada más. Así que en ese aspecto, perfecto. Y bueno, pues vamos a pulsar aquí. Bueno, aquí tenemos una caja de herramientas. Vamos a ver. Aquí podemos cambiar el lenguaje. Aquí tenemos todas las opciones que podemos cambiar, modificar. La verdad que está bastante completo. Vamos a pasar al siguiente menú. Aquí tenemos una información. A ver, a ver, a ver, ahí tenemos información que nos dice la guía de la versión, etc. Vale, y aquí que tenemos, vale, aquí tenemos un listado de alarmas configurables, ¿vale? Y ahí, en este botón, si manténos pulsados, se activa automáticamente una música, que es una anana. Que es una anana para que el niño la oiga en la cámara, ¿de acuerdo? Y para pararla, pues manténos pulsado también y se para. Bueno, pues nada, si queremos hablar al niño desde aquí, solo tenemos que pulsar y mantener pulsado este botón. Y veréis cómo sale, ahí lo tenemos, ese botón, ese icono del micrófono. Al soltarlo, vuelve a su estado original y para apagar el laca del receptor, pues aquí. Manténos pulsado y ya está. Ya ves que es súper sencillo de utilizar, muy, muy, muy práctico. No pesa prácticamente nada, es súper fino, cabe en un bolsillo, en una chaqueta, en un bolso ya ni, digamos, perfectamente. Y el hecho de llevar su batería de litio, que le va a durar bastante, pues, en fin, es bastante completo. Además, tenemos aquí el cargador para cargarlo cuando se descargue la batería. Nos indica, por un lado, la cobertura, o sea, si está bien de cobertura, si está cerca. También nos indica la carga de la batería y hasta los grados de la habitación. Así que, por ese aspecto, pues, genial. Me parece un producto bastante recomendable. Así que ya lo vamos a dejar por aquí. Un saludo, espero que el vídeo haya sido de ayuda. Y nos vemos en la siguiente review. Hasta luego. Chau.